Hola a todos, muy buenos días. Hoy es martes 16 de enero, son las 8 y 10 de la mañana y os cuento lo que acabo de leer. He leído mi tanda de Foxglob y digamos que ya me estoy adentrando más en la historia. No os puedo contar mucho de lo que estoy leyendo porque va todo muy ligado a lo que sucedió en Belladonna. Están sucediendo una serie de cosas... Es que no puedo, no puedo, no puedo, en serio. O sea, todo lo que está sucediendo ahora mismo, todo lo que ha ocurrido en esta tanda, aparte de cositas que se están desvelando y que no sería, vamos, no sería lógico desvelarlo porque os haría un spoiler como una casa, aparte de que se están empezando a sospechar una serie de cositas, ¿no? También, también hay cosas relacionadas con el libro anterior, entonces no se puede explicar absolutamente nada. Pero bueno, os cuento, os cuento que he terminado el libro y vamos a hablar un poquito de linaje ancestral. Es un libro cortito, son unas 156 páginas de la editorial Red Key Books. El autor es Adrián Tchaikovsky. Y os cuento que siempre me olvido de deciros quién es el traductor. Es Jesús Cañadas, Jesús Jiménez Cañadas. No sé por qué como autor firma como Jesús Cañadas y como traductor como Jesús Jiménez Cañadas. Puede ser o una manía como cualquier otra o es que a partir de ahora firmará con su nombre completo. Pero bueno, digamos que ha sido una lectura bastante curiosa. Ha sido mi manera de descubrir hasta a este autor, que no había leído nada de él hasta ahora. La edición es muy sencilla, tapa blanda, no tiene nada que destacar. La cubierta está bastante lograda, no está nada mal. Pero bueno, yo os podría decir, para no desvelar mucho, porque cuando son relatos tan cortitos, pues ya se sabe. De entrada, mueve muy pocos personajes. Se centra mucho en nuestros dos protagonistas. Creo que más o menos os conté ya de qué iba. Lo más original de esta historia es que Tchaikovsky nos mezcla lo que es ciencia ficción y fantasía. No sabrías exactamente en qué género englobarlo. De entrada, partiendo de la premisa de que son una serie de planetas que la Tierra en su momento colonizó, evidentemente que estamos hablando de una novela de ciencia ficción. Lo que pasa es que todo lo que se desarrolla en el planeta es todo fantasía. Es una civilización así fantástica en las que se ven atacados por un demonio y tal. Poco más os puedo contar. O sea, simplemente que él viene de una civilización muy avanzada. Viene del planeta Tierra. El planeta Tierra hubo un momento en que envió a mucha gente a colonizar diversos planetas, pero para que se desarrollaran a su libre albedrío. Solamente contaban con la tecnología que en ese momento pues tenía, tenían esas personas que fueron a colonizarlas, ¿no? Claro, una vez se desarrolla esta civilización, todos, digamos que todos estos conocimientos se van diluyendo, ¿no? Se van más o menos se van desarrollando, pues lo que van recordando, lo que van haciendo. Es muy curioso porque hay un capítulo, por ejemplo, en el que se cuenta esta historia, ¿no? De dónde proviene nuestro protagonista, qué es lo que sucedió, cómo fue esta colonización, por qué fueron después ellos como antropólogos a estudiar estas civilizaciones. Y por otro lado se ve desde el punto de vista de la civilización, ¿no? De esta gente, qué es para ellos, cómo son esos dioses que llegaron, que les dieron los conocimientos que tenían, que les ayudaron a desarrollarse. O sea, se ven las dos facetas y la verdad es que es súper, súper curioso. En líneas generales, pues a ver, me ha resultado una lectura bastante entretenida, pero tampoco me va más allá. Yo tampoco soy muy amante de la ciencia ficción y siendo amante de la fantasía, o sea, me ha quedado que ni una cosa ni la otra. Bueno, ha sido una especie de mezcla. Y bueno, como lectura de entretenimiento, pues no está nada mal, pero tampoco vamos a hablar de una super obra maestra. Os lo dejo aquí y esto significa que mi tibiar a ciegas, de momento ya tengo mi primer librito y con vosotros voy a escoger mi siguiente lectura, la que sustituirá a esta. Y para eso tengo mis famosos papelitos. Y aquí detrás, pues, tengo los libros preparados para ver qué sale esta vez. Así que os cuento, os cuento. Tenemos papelito. La verdad es que es muy curioso hacer esto. Claro, yo supongo que, a ver, la ventaja es que yo cogí libros así más cortitos para que me diera tiempo a leerlos. Pero, bueno, tengo aquí el número que no se ve, no se ve, no se ve, no se ve. Bueno, es el número 5 y me vais a tener que hacer caso. Ahora, ahora ha salido. Es el número 5. Como sabéis, yo los tengo por orden, estos libritos. Así que lo tengo que tener por aquí cerca y es de los pequeñitos pequeñitos. Este está a topitos. Ya os digo, a ver, el 5. Sí, lo tengo que acercar mucho a la cámara para que se pueda ver. Este es el 5. Por el tamaño, yo diría que es uno de los libros por fin, por fin, de Editorial Cerbero. Pedí unos cuantos libritos de estos para echarles un tiento y a ver qué tal me parecían y animarme, pues, a comprar más. Alguno era de terror, alguno era de ciencia ficción, pero bueno. Siempre se iban quedando en la estantería por lo de siempre, lo que siempre pasa. Y esta es la única manera de avanzar con ellos. Sí, no iba mal desencaminada, ¿no? Oh, fantástico, fantástico. Este es el de prácticas mágicas de Naikari Diosdado. Segunda edición, ahora con extra de albóndiga. Editorial Cerbero. Me hace mucha ilusión que salga esta porque yo sé que esta tiene una segunda parte que, bueno, yo espero que me guste mucho y poder leer la siguiente, pero mirad la cubierta. Lástima que salga el aro, pero es que es, vamos, maravillosa, maravillosa, de verdad. Bueno, os leo un poquito la sinopsis de que va a poner libros para soñadores despiertos. Argy ha terminado la carrera de historia de la magia en la universidad. Lo único que le queda es hacer las prácticas, trabajar gratis para el consorcio durante un breve periodo de tiempo y conseguir así su aprobación y por consiguiente el título. El sitio que ha escogido, a falta de magia poderosa que pueda usar para demostrar su valía, es el Centro de Envejecimiento Mágico. Un lugar tranquilo en el que trabajar cuidando de personas ancianas sin mayores sobresaltos. Anda, que me va a estar súper bien este, ¿eh? Yo no sé si la situación es la que hay, ¿no? Aquí yo cuidando a mi mamá anciana y, bueno, no digo más, no digo más. Aunque en realidad un centro lleno de personas seniles y con poderes mágicos muy poderosos puede no resultar el remanso de paz que Argy esperaba. Puede ser muy divertido, puede ser muy divertido. Espero, espero pasármelo bien. Esta chica es de Donostia, nació en 1995, o sea que es un poquito más joven que mi hijo. Es graduada en psicología y no usa seudónimo para publicar. O sea que esta chica no nos vive como lector para seudónimo, aunque ya tenemos la de la panadería mágica. Pero sí como autor novedoso, como un autor al que no habíamos leído antes. Iba a poner a Adrián Tchaikovsky, que también para mí es un autor nuevo. Pero bueno, así vamos cubriendo las premisas con libros diferentes. Y pone comenzó sus pinitos como escritor autopublicando su relato Mamá, el cerdo me mira mal, lo que la llevó a meterse en el mundo de la escritura de lleno. A mediados de 2018 fue seleccionada para la antología Iridiscencia, la maldición del escritor, por su relato Loba de Pueblo y a finales participó como invitada en la antología Actos de Fe de esta misma casa. Hasta la fecha y sin contar con esta que nos ocupa, ha publicado en nuestro sello tres novelas cortas más. De Sollada, Laoburu y Más allá de la brecha. O sea que si esta chica nos gusta, pues tiene tres novelitas más publicadas con Editorial Cerbero. Con muchísimas ganas de comenzarla, os digo el número de páginas que tiene, porque son pequeñitas pero matonas. 206 páginas, o sea, es más larga con lo pequeñita que es. Es más larga que el linaje ancestral. O sea que como mucho en cuatro tanditas me la leeré para leerla más o menos en un mes. Dividiré las tandas ahora y ya os contaré qué tal me resulta. Ya sabéis que en cuanto pueda le hincaré el diente. No sé si será posible esta tarde, quizás me la deje o la comenzaré ya o la dejaré para las últimas, lo dejaré de cara al fin de semana, que este fin de semana lo tengo bastante, bastante liadillo. ¿Cómo fue el día ayer? Pues bastante provechoso, la verdad. Adelanté mucho con el tema de las sudaderas de mi cuñado. Ya las tengo prácticamente listas, entre comillas. Tengo prácticamente listo lo que es ya el diseño porque me ha costado mucho digitalizar lo que es el dibujo que él me hizo. Y me falta solamente hacer el montaje y ya prepararlo para corte. O sea que en cuanto pueda me escaparé para casa a ver si puedo escaparme el viernes para hacer el corte y que el sábado me ayude mi marido porque son sudaderas y quiero que me ayude él para poder ir más rápido y así se la tendría ya lista para este fin de semana. Sería fantástico y maravilloso. Crucemos los dedos. Lo voy a preparar todo y también me gustaría, bueno no sé si preparar lo de las clases de mañana porque si no luego me sale rana. Hoy me sale de rana. Así que voy a ver si os preparo un vídeo para mañana que no sé exactamente qué prepararos ahora mismo para mañana. Voy a ver si preparo ya el TBR o me preparo aquellas lecturas con las que quiero comenzar el año aparte de estas que tengo del club de lectura que ya están programadas. Pero digamos que tengo una serie de lecturas ya en mente que son sobre todo estas del Reto Goodreads. Son las que tengo en mis estanterías que también he pensado porque la idea era la idea es vaciar mis estanterías. Entonces claro en un primer en un primer momento había pensado en coger los libros que tenían mis estanterías o bien el ganador Goodreads o uno de los finalistas y si no entonces pues ya buscarlo en digital o comprarlo o ver a ver a ver qué que tengo. Pero luego pensado quizás si tiro hacia atrás en el tiempo no en lugar de de cogerme o un libro en digital o de comprarme uno nuevo para poder cubrir esas premisas es tirar hacia atrás y ver si de los antiguos que hay premiados o finalistas tengo todavía en mi estantería pendiente y efectivamente efectivamente tengo libros pendientes. Así que me lo organizaré y también os enseñaré estas próximas lecturas que quiero hacer a menos al menos las que son a modo inmediato. Serían estas primeras lecturas que voy a hacer. No sé exactamente en qué mes me lo encajaré porque si tengo un huequecillo evidentemente comenzaré lectura nueva pero si no esperaré primero a terminar una de las que tengo comenzadas para meter otras. Entonces cuando acabe por ejemplo la sociedad Ludwig que es una primera parte pues miraré de cogerme otra primera parte y así iré haciendo sucesivamente. También me estoy mirando unas compritas para este mes que me lo estoy me lo estoy planteando y me lo estoy pensando a ver qué compro al final porque bueno está bien esto de pensar y pensar y alargarlo en el tiempo porque quieras que no el tiempo va pasando y yo no voy pidiendo nada. O sea que de momento el año está comenzando bastante bien. También es cierto que tengo un par de libros encargados ya lo sabéis pero bueno ya llegarán cuando lleguen iremos abriendo paquetitos. Así que de momento pues chicas nada más os dejo aquí. Hoy espero a ver si consigo hacer los vídeos esta mañana y así esta tarde que tengo mi sesión de acupuntura lo dedico también a leer un poquito y a ver si me da tiempo de explicaros alguna cosita más. Nos vemos mañana. Hasta luego.